buenas buenas mi gente de tuapoyoweb.com hoy vamos a ver una herramienta que nos va a permitir simular un dispositivo android dentro de nuestro computador si supongamos que por alguna causa razón circunstancia tenemos alguna aplicación que está fallando dentro de nuestro celular o dentro de nuestra tablet si y queremos descartar de que en realidad sea la aplicación lo que está fallando o si el desperfecto viene por alguna razón de nuestro dispositivo entonces mediante este programa podemos instalarlo en nuestra computadora y dentro de él hacer las pruebas de software de juegos de aplicaciones o de cualquier otro tipo de aplicativo que nosotros queramos dentro de nuestro computador sí entonces para ello vamos a irnos a nuestro navegador web y vamos a escribir la palabra BlueStacks vamos a irnos a su página oficial aquí le vamos a decir que queremos descargar la última versión nos pregunta qué tipo de sistema operativo tenemos y que lo detecte automáticamente vamos a decirle que sí lo quiero para este equipo descárgalo por favor vamos a decirle que guarde el ejecutable le damos unos segundos ok entonces vamos a ejecutarlo le decimos a windows que sí que nos deje instalar el programa por favor ok entonces aquí fíjense que nos trae algunas opciones tildadas tenemos que aceptar la licencia si quieren recibir notificaciones por correo de alguna actualización de ellos lo puede tildar aquí si no simplemente le decimos instalar ahora entonces él empieza a descargar los archivos esenciales para la instalación y luego procede a hacer la misma esta aplicación es bastante completa que simula muy bien lo que es un dispositivo android nos permite descargarle software desde instagram facebook whatsapp y esto ejecutarlo desde el equipo algo bastante cómodo porque ya no necesitaríamos por ejemplo tener a la mano el dispositivo y también la computadora podemos trabajarlo todo centralizado en un solo equipo además de simular cualquier tipo de circunstancia que nosotros queramos hacer en estos aparatos muy bien entonces como se habrán podido dar cuenta la instalación es un poco lenta y eso también se ve influenciado si el equipo es de baja performance entonces aquí está ya la aplicación tal cual como vamos a trabajar con ellos fíjense que trae su google play store que nos va a permitir descargar cualquier aplicación que nosotros queramos como es primera vez que se está abriendo la aplicación nosotros podemos iniciar sesión o este de registrar una cuenta de cero vamos a decirle que yo quiero iniciar una sesión iniciar sesión de igual forma fíjense que aquí al lado derecho hay una serie de iconos y que hace alusión si yo quiero ver pantalla completa si yo quiero aumentar o disminuir el volumen si yo quiero bloquear el cursor si yo quiero mostrar o ocultar alguna tecla editor de controles de comandos alternar controles de juego si estuviese conectado con control la iluminación y configuraciones adicionales y bueno aquí tenemos un segundo menú se lo puedo desplegar mientras esto inicia que hace alusión a dejar fija la pantalla modo de transmisión sincronización de operaciones alineación de cuadrículas cambiar el skin ayuda y consejos vamos a esperar a que esto inicie muy bien entonces aquí nos pide que ingresemos un correo todo el día ahora luego nos pide la clave nos pide que aceptemos los términos muy bien, nos habla sobre los servicios de Google si queremos crear una copia de seguridad de todo lo que hagamos en este dispositivo lo podemos activar o desactivar como queramos vamos a reactivarlo momentáneamente y le decimos aceptar muy bien, entonces finalmente nos muestra lo que sería el Google Play Store entonces yo puedo aquí buscar alguna aplicación en específico y nosotros vamos a hacer el simulacro con Instagram fíjense que él aquí igual está haciendo una actualización vamos a decirle instalar él empieza a hacer la descarga muy bien, entonces una vez hecha la instalación vamos a decirle que abra por favor el programa fíjense que él automáticamente me crea un icono fuera en el escritorio de la aplicación que estoy instalando dentro del BlueStack y aquí puede que les lance este errorcito sobre la interfaz gráfica si quiero cambiarlo voy a decirle que por el momento no y aquí empieza a abrir la aplicación de Instagram en este caso listo, fíjense que él ahora hasta redimensiona la pantalla como si lo estuviésemos viendo completamente en vertical como si fuese un teléfono ¿por qué les quise mostrar la de Instagram? porque este presenta una ventaja con respecto a la versión web los que hayan utilizado la versión web de Instagram se habrán podido dar cuenta que solo podemos ver los estados publicados de nuestras amistades sin embargo no podríamos publicar nosotros desde ahí cambio con esta aplicación nosotros nos podríamos logrear perfectamente y subir cualquier post cualquier foto que nosotros deseésemos desde nuestro computador sin necesidad de utilizar algún otro dispositivo entonces bueno se los voy a dejar hasta aquí espero que lo disfruten espero que les sirva les sea de utilidad y cualquier otra idea que nos pueden dejar a través de los comentarios será entonces hasta una próxima oportunidad que nos parece que nos vemos que nos vemos que nos vemos y que nos vemos